¡Democracia, sí! ¡Dictadura, no! Estoy presente esta tarde como muchos ciudadanos protestando porque en nuestro país ya no hay democracia. No se respeta el Estado de Derecho, tenemos un gobierno usurpador, un congreso de gente corrupta que se ha olvidado de servir a la sociedad. Y sobre todo estoy aquí porque hay más de 70 peruanos asesinados y no se hace justicia para ellos. Bueno, lo que ahorita tenemos es un congreso con una mayoría que es un oficialismo. La verdad ahorita no tenemos una fiscalización en el congreso. La mayoría en el congreso es parte del oficialismo, hay un co-gobierno. Y en realidad yo diría que ahorita la presidenta gobierna para el congreso. Hay una mayoría de derecha y de izquierda conservadora que han hecho un pacto. Los fujimoristas y Perú Libre, la izquierda y la derecha conservadora se han unido para tomar el poder de las instituciones autónomas. Y eso pone en peligro serio a la democracia y por eso estamos marchando. ¡Gracias!